En estos momentos vamos a hacer un experimento, un experimento mortal, como sacar un corcho de una botella de vino sin necesidad de abrir el corcho, metes una bolsa de plástico hasta adentro y buscas ahí, entonces le echas poquito de aire, poquito de aire ahí, con el corcho adentro y se sigue inflando, se sigue inflando y ahí está el corcho, como pueden ver el corcho está adentro, el corcho está adentro, algo está pasando, algo está pasando, el corcho pueden ver ahí está adentro, ahí se escucha el corcho, ahí está, mira, ahí, ahí está el corcho, ahora le echas aire, le echas más aire, ahí está, ahí está atorado, ahí viene, ahí viene, ya lo vi, ahí viene, ahí se vino, sacó el corcho, sin necesidad, muestra el corcho, sin necesidad de, ahí está mi mano, sin necesidad de abrirlo, no, no te pases, Bernie, y ahora, y ahora dicen, ven, no, no te pases de verga, y luego, ahora esto, tienes un embudo, no sé, si quieres cortar el video, así como los que la hacen acá, y ahora, esta botella, la va a introducir, a esta botella de vino, verdad, que como pueden ver, es un color parecido, no igual, pero un color muy parecido, hoy pinche video, estoy grabando dos minutos, cortale, 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 ah, por un poco, invítale,